Yo quería que la pinche ambulancia volara, cabrón. Y no podía por un lado y por otro, y no podía pasar. Y voltear hacia donde venía la otra ambulancia, porque ahora sí quería, primero los abandoné, y ahora sí quería estar con uno y quería estar con el otro, cabrón. Al mismo tiempo, hijo de su pinche madre. Entonces, compas, por ahí empiezo a ponerme en paz con mi hijo. Me decía, no, papá, no te aferres, déjame ir. Entonces ya me dijo, no abandones el camino que me enseñaste. Tú sigue en los grupos, papá, sigue en el grupo. No, no te vayas, déjame ir, yo me tengo que ir. No, hijo, no, no te puedes ir, cabrón. Entonces, tuve que repetir las mismas palabras que es un día, me dijera. Dice, no te vayas, no te vayas, hijo. Quédate. Buenas noches, compas. Mi nombre es Felipe y soy alcohólico y también soy adicto. Dándole gracias a Dios por tenerme en el servicio un día más. Aquí con ustedes, este grupo, luego luego se respira la armonía. O sea, a donde se siente uno, se siente el cobijo. El ambiente está padre aquí, o sea, no hay malas vibras. Este, miren, compas, este, el agua. El tema de hoy es la voluntad de Dios. Entonces, para mí este tema, pues es exactamente eso, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios, o sea, ya no, este, como dicen, ya no mis huevos al gusto, sino lo que se haga su voluntad. Eso tengo que aceptar. Y eso Felipe no lo aceptaba, ¿no? O sea, todo lo que yo pedía a huevo que se me concediera. Y si no se me concedía, hacía mi berrinse, cabrón. Muchas veces, este, este, estuve agnóstico, no creía en Dios, lo saqué de mi vida, cabrón. Pero quiero decirles que hace algunas 24 horas que yo tengo que llegar a una agrupación. Entendí que muchas veces, este, no, no tocas el, el, el verdadero fondo de sufrimiento. En, en la calle, ¿no? Hay veces lo tocas ya estando en una agrupación, cabrón. Es cuando te empiezan a llegar las pruebas de ácido, como nosotros le llamamos, ¿no? Decía, no, pues ahora que me porto bien, cabrón, ahora que está así, todas las cosas ya salen al revés. Ya no, y antes me valía más de vivir esa vida desordenada. A donde, no me di cuenta dónde se fracturó mi verdadero ser, compás. Por eso es que los estragos me derrotaron a causa del miedo y de la culpabilidad. Eso es lo que nos rompe la madre a mí. A causa del miedo y la culpabilidad. Y ahí vas perdiendo toda esencia, toda esperanza. Entonces, el alcohólico, el drogadicto, así como yo, empiezas a vivir un, una etapa, cabrón, a donde cuando andabas en la droga con los amigos, cuando andaba uno rompiendo la madre a la familia, no llega. Y ahora que tratas de enderezar tu vida, cabrón, es cuando llegan los pinches putazos de allá arriba, ¿no? Entonces, yo, es algo que yo no entendía con paz. Yo decía, no, ya, este, viviendo mi experiencia, ya está en una agrupación, mi vida va a cambiar. Y sí cambió, cabrón, pero un hueco de 360 grados, hijo de su pinche madre. Y yo decía, ¿para qué viví mi experiencia, cabrón? Si me estaba mejor. Antes no tenía tantos problemas. Y porque ahora, este, se me viene el mundo encima, hijo de su puta madre. Entonces, es cuando Felipe tiene una familia. Yo decía, quiero decirles que para ese entonces, yo ya, este, pues sí, ya, ya estaba, vivía con el escuadrón por allá, cabrón, de poca madre. Yo recuerdo cómo me preocupaba más por llevarles de tragar a esos hijos de la chingada que llevarles de tragar a mis hijos, cabrón. Porque así soy yo, o sea, así es un pinche alcohólico, ya de peso y fondo, cabrón. Alguien que no tiene sentimientos, hijo de su puta madre. Y me valía madre si mis hijos habían comido o no. Yo recuerdo una mañana, cabrón, que, este, que mi mujer llevaba a mis dos hijos más pequeños a misa en la mañana. Y yo venía, o sea, yo venía, este, con un bote de esos de 20 litros a la mitad de tripas. Había ido a un rastro a recuperar las tripas de pollo. Mientras allá otros cabrones estaban, habían ido a juntar los quelites. O sea, comía de poca madre allá, hijo de su puta madre. Entonces yo recuerdo cómo, este, en el camino ya cerca de, antes de llegar a la iglesia, ellos, ellas iban a misa en la mañana. Yo venía con mi bote de tripas. Y vi a mi niño, al pequeño, cómo se jalaba de la mano de, de su madre, cabrón, para, para ir conmigo. Y ella lo jaló. Y el otro, cabrón, entonces, fíjense, tenía todavía, ya, ya estaba yo con el escuadrón, pero todavía tenía un poquito de dignidad, porque sí sentí bien cabrón, bien culero, cabrón. Que mis hijos no habían comido, ¿desde cuándo? Y yo en vez de llevarles de comer a ellos, les llevaba a tragar a aquellos hijos de la chingada. Entonces, de, este, yo traía, recuerdo que traía unos tenis, cabrón, de esos vans. Todos llenos de agujeros, todos llenos, todos mugrosos, los pantalones de brincacharcos, cabrón. Y ver esa escena, cabrón, de aquellos niños, cabrón, que les rompe uno, la madre. Bueno, yo a mis hijos, cabrón, de ver esa escena de un padre, cabrón, en el total abandono, hijo de su puta madre. Que no hay, no hay sentimientos. Cuando, cuando llega la perversa enfermedad del alma, ya no se muere todo eso, compás. Entonces, este, por eso es que nosotros nos sentimos, este, por nuestra familia, que trata de recuperarnos y nosotros no queremos, hijo de la chingada. Porque así me siento en el confort, cabrón. Y entonces, compás, este, los dejé que se pasaran. Se llegaron a las puertas de la iglesia y ahí desaparecieron. Yo me agarré mi bote de tripas y no crean que ya me arrepentí. No, ni madres. Llegué allá, no, allá estaban ya un cabrón moviendo así, con un pinche palo, un bote de 20 litros de pulque, hijo de su puta madre, con una botella de tequila adentro. No, ni era tequila, de esas pinches patarratas, hijo de su puta madre. Y dos caguamas y dos refrescos rojos moviendo ahí lo que nos íbamos a chingar, compás. Entonces, este, ya llegando allá, como que se me bajó el sentimiento de culpa. Ya me clavé, empezando a probar aquella chingadera, me clavé en el ambiente nuevamente, cabrón. Entonces, de ahí empiezan, empiezo a ver así como un acercamiento con mis hijos, cabrón. Por ahí alguien, alguien me, mi sobrino me lleva, me invita a un grupo de cuarto y quinto paso en Santa María, aquí en el grupo Santa María. Y este, y yo esa mañana, cabrón, amanecí. Recuerdo que estaba, llegué a aquel hogar donde un día fui feliz, porque sí fui feliz ahí mientras, antes que me atrapara el pinche maldito vicio, cabrón. Y este, y me llega mi sobrino y me dice, ¿sabes qué? Tío, este, hay un lugar donde te vas a recuperar. Y este, va, la experiencia viene en esta semana que viene. Tú vas a estar bien, dices, ya, ¿para qué? Para que te reciban bien aquí, cabrón, porque yo estaba resentido, porque me mandaban a chicar a mi madre de ahí, como así. Entonces, este, quiero decirles que, esa mañana, esperé, llegó mi, 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 mi sobrino, el otro, y, este, entonces, ya me dieron la, la plática, ¿no? Que, que iba yo a estar bien, que no había pedo, y que, y hasta me dijeron, ¿sabes qué? Este, yo te coopero, porque ahí cobran la experiencia en tanto, pero, no es que cobraran así nada, son los gastos que uno genera. Y este, y entonces, fíjense que, acepté, y, y, me llevan el lunes, el martes, no, fue hasta el miércoles cuando voy con ellos, y esa mañana ya había yo tragado, este, alcohol, y, y dos caguamas, y, y la boca, ya ven como un pinche alcohólico, este, segregamos así como vinagre en la mañana ya, de cuando traes la pinche cruda de la chingada y todo eso, se te acerca un, un cabrón así, y, y segrega tu, tus poros por ahí, emana ese, ese olor bien culero, como a vinagre. Y entonces yo agarré este, unos puños de alfalfa, y la empecé a masticar para ir a, a la entrevista. Y llegué allá y me dicen, sí, aquí, este, a ver, no, pues yo soy alcohólico y también soy drogadicto, no, pues sabes qué, te vienes mañana, nos dicen, mañana empiezan las inducciones. Y, y me dejaron ahí en la puerta el padrino, el, y yo dije, y se metieron todos a su junta, estaban en junta. Entonces, este, ¿qué creen que yo me quedé en la puerta? Y dije, no, ni madre, si me voy, yo ya no voy a regresar. Y que agarro y empujo la puerta y, este, y que me meto. Y digo, no, pues yo me quiero quedar de una vez. Pues, órale, me sentaron hasta, hasta la primer silla. Y ahí entendí, cabrón, este, me dieron un, un, un aplauso. Yo, yo pensé que era para mí, ya después supe que ese aplauso era para Dios, por haberme permitido llegar ahí, compas. Entonces, ¿qué creen que, este, a partir de ahí, pasaban unas personas a dar su testimonio de vida? Y, y, si me llegó el 20, dije, no, chingues, madre, yo ya no me salgo de aquí, porque si me salgo, ya no, nunca voy a regresar. Y ahí fue cuando empecé a vivir esa experiencia espiritual, ya hace algunas 24 horas, compas. Y hoy, precisamente hoy, este, tuve un problema en una planta de combustible, una, una planta que vende combustible. Este, entonces, me llamaron a hacer un servicio. Yo ya no me quería parar ahí, porque ahí mi vida tuvo, tuvo una experiencia bien cabrona, compas. Recuerdo que aquel día, mañana el 9 de febrero, aquel día 9 de febrero yo fui a hacer un servicio a esa planta, y entonces, este, pero ya estando, ya habiendo vivido la experiencia, y entonces, este, esa mañana, ya cuando nos íbamos a ir a la experiencia, compas, este, ya tenía yo mi mochila y todo lo que me iba yo a llevar, que nos habían pedido. Entonces, ya me iba yo a la experiencia. Para eso, vivo la experiencia, compas, y entonces, cuando yo llego, me mandan a hacer mi reparación de daños, y lo primero, pensé en mi familia, dije, ahora sí voy a ir, cabrón. Llegué esa noche, la experiencia la hacíamos allá en San Agustín, Tlaxiaca, allá por el estado de, este, en Hidalgo. Entonces, compas, yo ya quería que, este, sí, que llegar para hacer mi reparación de daños, compas. Entonces, cuando vengo en el camión, tuve una, yo ya no vi nada en la hacienda, y todos decían, hablaban de regalos, y que habían visto esto, y que habían visto esto. Y yo decía, no, pinches locos, estos güeyes todavía están tocados. Entonces, compas, cuando yo volteo hacia la ventanilla del autobús, veo un rostro, así en las nubes, que se forma, así como de un viejito. Entonces, compas, este, el cuate que venía a un lado de mí, venía dormido, y le di unos codazos para que despertara, para que viera. Y no, no, ni siquiera se movió. Entonces, yo, da la vuelta el camión, y queda al revés, y ahí vengo siguiendo el rostro, y ese, eran unas nubes que se habían formado. Entonces, cuando, este, yo me quedé con esa impresión, ¿quién sería ese viejito? Y al otro día, de los testimonios, compas, este, yo veo que sacan un cuadro ahí, todo ya existe ese cuadro, ahí está en Santa María, este, y es, alguna vez ellos, en algún, en una cadena que hicieron, le pidieron permiso para fotografiar, ese, el rostro de Dios Padre, y cuando llego a la experiencia, y veo ese rostro ahí, con sus veladoras, y sus flores, hijo de su pinche madre, se me cayeron los calzones, hijo de su puta madre, fue cuando empecé a creer, el primer milagro llegó ahí, compas, cuando empecé a creer, verdaderamente, en, en, en el programa, compas, entonces, a partir de ahí, empecé a tener manifestaciones, constantemente, en el cielo, volteaba yo y veía cosas, y yo decía, no estaría loco, y por su puta madre, a mí se me hace que me hace falta un putazo, para, para establecer bien, mis, mis nervios, ¿no? Pero ya bien tendido, bien cabrón, que, que me empecé a sentir bien, de poca madre, cabrón, entonces, este, ya cuando llego de la, de la, ese día que llego de la experiencia, voy a, a pedir, porque ya ven que te mandan a hacer tu reparación de daños, entonces, este, abrí la puerta, me metí, compas, mi mujer le estaba calentando de cenar a mis hijos, ya la noche, y, este, y llegué, y me arrodillé, ahí, y empecé a hacer mi catarsis, entonces, mi mujer se me queda viendo, y ya debe haber dicho, yo, eres hijo de su pinche madre, ya viene peor, ya, ya está, hijo de la chingada, y ahí me dejaron tirado, haciendo mi, pidiendo perdón, y todo eso, y, y agarró, y apagó la estufa, estaba calentando las tortillas, y se metió, y ahí fueron mis hijos atrás de ella, se metieron, dije, hijo de la chingada, vine a hacer mi reparación de daños, y nadie me escuchó, ya ni perdón, yo, yo cumplí con lo que me dijo mi padrino, entonces, para eso se abre la puerta, y se le, llega mi hijo, el segundo, el Saúl, se llamaba, y me levanta de los codos, compas, y dice, yo si te creo, papá, tú traes algo, en, en un brillo en los ojos, diferente, traes una mirada, totalmente, diferente, y tu rostro, viene bien relajado, y me levantó de los codos, y, nos dimos un abrazo, compas, un abrazo tan chingón, nos hundimos, hijo de su puta madre, un chingo de años, que no abrazaba yo, a mis hijos así, y, y este, quiero decirles, que ese abrazo, valió por todos, los abrazos que les quería de ver, cabrón, y ya me agarró, y nos salimos a platicar al patio, me sacó una cobija, y ahí le platiqué de mi experiencia, me dice, oye, yo quisiera ir a donde fuiste tú, yo si te creo, papá, entonces, este, ya, al mes, ese hijo ya estaba viviendo su experiencia, también, compas, entonces, ya había una agenda, una comunicación chingona, ya, de padre a hijo, ya los otros, yo dije, poco a poco van a ir llegando, cabrón, y este, y, y mi vida, yo, un cambio totalmente diferente, de toda la apatía, todo el rencor, toda la culpabilidad, que yo traía, y que ellos me tenían, el resentimiento, poco a poco se fue bajando, entonces, compas, cuando mi hijo llega de la experiencia, totalmente, éramos, ya no era padre e hijo, éramos como dos amigos, así que, nos contábamos nuestras cosas, bien, todo, entonces, compas, fue pasando el tiempo, y él, él me acompañaba, a las experiencias, hay veces yo, él era mi oreja, me orejeaba, en los apadrinamientos, y hay veces, al revés, yo, yo, él era el padrino, yo era la oreja, entonces, compas, pero poco, poco, este, duró el gusto ese, compas, porque, empezaron a llegar las pruebas de ácido, que se llaman, cabrón, un día, ya nos íbamos a la experiencia, temprano, y este, nada más que me, se acuerdan de esas, lámparas que traían las pilas, esas, Rayovac, Berredi, mi lámpara, no traía pilas, y le digo, ten hijo, ve, compra unas, unas pilas, porque no trae, pilas la, la lámpara, y dice, no papá, las compramos en el camión, no, y le metí el dinero, y lo empujé, ve, lo bajé del carro, y se fue, entonces, cuando él regresa, antes de que regresara, llega un carro, y se para ahí, y me dice, oiga, este, don Felipe, tengo un problema en mi planta, hay una planta aquí en Tultitlán, que vende, este, energéticos, diésel y todo, y vendía, este, energéticos para las calderas, y hacían mezclas, entonces, este, me dice, tengo un derrame en la planta, necesito que vaya, digo, ya me voy, el lunes, llegando, porque es bien importante, a donde voy, digo, dice, a donde va, le voy a, apoyar una experiencia, espiritual, ya le platicé al señor, este, no, dice, es que el derrame está ahorita, necesito que vaya ahorita, entonces, llego a la planta, compas, y había, es un subterráneo, que está como al alto de un poste, este, y adentro hay unas, unas muros, y hay una salchicha, donde le cabían, creo que 20 mil litros, de combustible, llegaba la pipa, abría la válvula, y por gravedad, se metía, al tanque, subterráneo, y luego de ahí, lo bombiaban a un tanque, de un millón de litros, que está arriba, entonces, compas, este, vi, me percaté, de que por la entrada, de hombre del tanque, por ahí se estaba, el derrame, pero yo no toqué, nunca el líquido, sino me bajé, por, por este, por los tubos, y una escalera, me abrí de pies, y cerré la válvula, y ya dejó de girar, de, de tirarse el, el combustible, la bomba dejó de girar, toda la noche, la bomba estuvo generando, una energía estática, si saben, la energía estática, es cuando te quitas, el sueldo, en la noche, y botan chispitas, te quitas algo, toda esa energía que tienes, ahí descarga, entonces, a esas estuvo generando, toda la pinche noche, bueno, o todo el día, sepa la chingada, entonces, compás, cierro la válvula, y me salgo igual, por arriba, sin tocar el líquido, y le digo a mi hijo, sabes que ya no vamos, a la experiencia, hijo, no papá, si vamos, no, ya tenemos chamba, vamos a trabajar, este, y si terminamos, dice, pero si nos apuramos, llegamos a la quinta, le digo, a lo mejor si hijo, le digo, pero no tengas ilusiones, a lo mejor no, ya llegó, y traía todavía sus pilas, aquí en su bolsa, entonces, digo, ve, levanta a tu hermano, y este, y te lo traes, para que nos ayude, con un jalador, de esos de hule, y una escoba, ahí vamos, ellos iban a empujar el líquido, a un rique, y yo desde ahí, lo iba a bombear, con una, con una manguera, de esas de, que usan los bomberos, de lona, porque no podíamos prender, subir el suiz, entonces, compas, que este, llega y me dice, no, mi mamá no me dejó levantar, a mi hermano, está, que está haciendo, no, está acostadote, allá está dormido, dije, hijo de la chica, hay que, que agarro una bicicleta, y que me voy, y que, ya su mamá se había ido al mandado, entonces, cuando llega, pues digo, cuando yo llego, lo muevo, no, dice, no, no me voy a levantar, yo no sabía, compas, que él había reprobado dos materias, y esa noche estuvo estudiando, hasta las cuatro de la mañana, porque tenía examen el lunes, y a mí me valió, madre, no, yo le jalé las cobijas, lo jalé de los pies, y le digo, órale pinche huevón, ayúdame, y ahí viene en contra de su voluntad, todavía tengo la visión, cómo viene bajando las escaleras, con las abujetas desabrochadas, y desabotonándose, abotonándose la camisa, y ya cuando llegamos a la puerta, este, ahí se sentó en la banqueta, y se abrochó los zapatos, y veníamos peleándonos, o sea, venía encabronado él y yo también, pero así me lo llevé, compas, nunca me imaginé, cabrón, a dónde lo llevaba, entonces cuando, llegamos a la planta, nada más tenía, había dos pares de botas, y, y dos mascarillas, y mi hijo, es aún me dice, sabes que, quítate la mascarilla, papá, yo me meto, me lo tuvo desde arriba, vas a manejar la, la bomba, y todo eso, para, para ir llenando las pipas, que ya habían formado ahí, entonces, compas, este, la visión última que tengo, uno traía aquí el jalador, así, y el otro venía bajando con la escoba, escalón por escalón, entonces, cuando yo llego a los mismos pasos que ellos dieron del descanso que hay en las escaleras, hacia abajo, hay los mismos escalones hacia arriba, cuando ellas, ellos, este, empiezan a caminar hacia abajo, y yo hacia arriba, al llegar al último escalón, se oye un, un pinche estruendo, hijo de su, un pinche bombazo, hijo de su puta madre, entonces, cuando ellos tocaron el líquido, y empezaron a hacer olas, con el líquido, el líquido, tocó, parte de la escalera, y ahí se produjo el, el chispazo, alguien se había, había quitado, se había robado, ya ven que el, el cabre que, que aterriza esas, esas, esas bombas, es de cobre, de bronce, entonces, alguien se chingó el bronce, y quitaron el cable, yo nunca me percaté de eso, entonces, fue cuando, se suscitó el, el, la explosión, compas, y que creen que, este, yo nada más sentí el putazo, y como la, la puerta se cerró atrás de mí, se infló, de esas de tablero, de fierro, y este, y no había ni como chingados abrir, hijo de su pinche madre, entonces, había dos respiraderos, todavía existen, a donde, este, salían los gases, los vapores, y vi como por esos respiraderos, las llamas, como una antorcha, hijo de su puta madre, así como un soplete, a lo alto de un árbol, hijo de su pinche madre, y yo no, 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 no me daba exactamente cuenta, que es lo que había sucedido, hasta que empecé, a escuchar los gritos, de dolor de mis hijos, allá adentro, estaban encerrados, hijo de su pinche madre, por ahí había yo dejado, un pedazo de tubo, de dos pulgadas, y lo agarré, y empecé a romper, la pinche chapa, hasta que, se abre la chapa, y sale la lengua de fuego, y me quita todos los pelos, todas las pestañas, y oía a mis hijos, como estaban, con aquellos gritos, desgarradores, adentro, estaban quemando, hijo de su puta madre, entonces, había una pileta, donde lavan las, las pipas, y me metí ahí, y me puse unas camisolas, y otros pantalones, y me metí, pero no llegaba yo, a la mitad, por el pinche infierno, que estaba adentro, hijo de su puta madre, y el humo, cabrón, que me entraba en los ojos, no me dejaba ver, pero yo ya sabía, cómo estaba la entrada, entonces, en el segundo intento, me iba a mi hijo, al pequeño, al que yo acababa de sacar, de la cama, venía así, como un monstruo, de fuego, cabrón, pegando unos pinches, alaridotes, unos gritos, desgarradores, hijo de la chingada, y le digo, no te muevas hijo, aquí estoy, y agarré, y cuando me siente, me abraza, ya nos íbamos a caer, hasta, hasta, hasta el precipicio, hasta abajo, y lo volteé, y empecé a agarrarlo de la cintura, y empecé a caminar con él, llego a la puerta, cabrón, y lo aviento, y me vuelvo a meter a la pileta, una y otra vez, cabrón, no sé cuántas veces, subir y bajar una escalera, y luego, en esas condiciones, cabrón, en ese infierno, cabrón, se me fueron las fuerzas, ya no podía respirar, cabrón, los ojos, ya no veía, yo nada más, por inercia, cabrón, y entré una vez, a buscar a mi hijo, y no lo encontré, la segunda vez, tampoco, ya después, vi, como la explosión, lo lanzó, contra los barrotes, y estaba colgando, con las manos, hacia abajo, así, un pie, un pie, se le insertó, en las escalones, digo, en las escaleras, y de ahí, yo me metí, y lo empujé, y lo desatoré, su rodilla, estaba pelada, ya, el fémur, y el, la tibia, y el peroné, estaban expuestos, de ahí estaba colgando, y lo desatoré, y lo lecé, hacia arriba, y corrí nuevamente, a la, a la, este, a la pileta, y le dije, espérame tantito, hijo, ahorita te saco, y al salir, cabrón, vi, el otro cabrón, que tenía, las botas, todavía le estaban prendiendo, y no tuve tiempo, de apagarlo, hijo de su puta madre, nomás vi la mascarilla, como le estaba ardiendo, en la cara, y me quité, un trapo, y se la arranqué, cabrón, y ya, le arranqué, toda la piel, hijo de su puta madre, se quedó así, como una calavera, hijo de su pinche madre, sus músculos, le brincaban, y le estaba saliendo, un líquido, así como amarillento, con sangre, y le aventé, una camisola mojada, en la cara, y me metí, agarré al otro, de las axilas, y le empecé, a arrastrar hacia atrás, porque ya no, ya no podía estar de pie, ya me había cansado, mi corazón estaba a punto de estallar, hijo de su pinche madre, entonces, en esos momentos, cabrón, que se apaga, ya el humo, fue más denso, ya me estaba ya ahogando, no podía respirar, cabrón, entonces, oí voces, allá arriba, habían llegado, los de protección civil, los bomberos, y este, y yo tenía a mi hijo, bien abrazado, así agarrado, le decía las piernas encima, le dije, mira, perdóname, hijo, no te puedo sacar, ya no tengo fuerzas, pero aquí me voy a quedar contigo, y lo abracé, así como cubriéndolo, con mi cuerpo, con paz, entonces, en esos momentos, llegan los, protección civil, o los bomberos, y me dicen, suéltalo, no, ni madre, me aferré más a él, y nos fueron arrastrando, hasta, hasta la, hasta la puerta, cabrón, entonces, perdía, iba totalmente destrozado, cabrón, sus ojos estaban reventados, por el fuego, toda su piel le colgaba, ya sus manos estaban carbonizadas, sus pies, un pie lo traía así, pues ya lo traía todo, arrastrándose, este, lo traía volteado, así al revés, cabrón, y al ver todas esas escenas, cabrón, le empecé a reclamar a Dios, no, y tú no existes, hijo de la chingada, le decía yo, cabrón, para eso me dijeron, que fuera la experiencia, que mi vida iba a cambiar, y sí cambió, hijo de la chingada, o sea, estaba yo loco, cabrón, haciendo mi catástasis ahí, pero por el otro lado, fíjense, por un lado, le estaba maldiciendo a Dios, y por el otro, le estaba pidiendo, cabrón, que, o sea, que se salvaran, entonces, compas, estaba totalmente desquiciado, cuando, en esos momentos, me sientan, me ponen una mascarilla de oxígeno, porque ya no podía yo respirar, a mis hijos también, entonces, compas, volteó hacia la puerta, y allá estaba su mamá, ya le habían avisado, cabrón, y había un cerco, había un chingo de policías, y pusieron los cordones que ponen, para que no pase la gente, y ella buscó la forma, y rompió el cordón, y se metió corriendo, cabrón, la primera escena, cabrón, de ver a su hijo, al pequeño, al que yo iba, había sacado al último, de ahí de su cama, totalmente destrozado, hijo de su pinche madre, yo imagino, cabrón, el dolor, que ha de sentir, una madre cabrón, al ver un hijo así destrozado, una madre que ha estado, en la escuela, en las juntas, en sus enfermedades, en todos los cuidados, y un hijo de la chingada, por allá embriagándose, con el pinche escuadrón, hijo de su puta madre, y ver esas escenas, como se jalaban los cabellos, la impotencia cabrón, y gritaba cabrón, y este, por un momento, se fue, a donde estaba yo recargado, porque yo tenía, mi mascarilla de oxígeno, estaba yo respirando, y llegó, y me dice, maldito asesino, mira nada más, a donde trajiste a mis hijos, mejor te hubieras muerto tú, me dice, maldito, o sea, yo entiendo todo, todo ese sentimiento, de una madre cabrón, y este, yo no pude contestar nada, nada más vi, todo eso, como este, las fuerzas, ya no tuvo fuerzas, y se desmayó, la suben a otra ambulancia, y le dan los primeros auxilios, y a mí me dicen, a donde, a donde los llevamos, no, pues a Lomas Verdes, vamos a, al, al seguro social, y a Lomas Verdes, entonces yo me tengo que ir, en una ambulancia, donde, con el, con el que había sacado yo, con el último, y el otro, se los llevan, en una ambulancia, de protección civil, y por ahí, nos vamos, por el rumbo de, por ahí, por este, adelante, de la quebrada, cingo de tráfico, hijo de su pinche madre, entonces compas, yo quería, que la pinche ambulancia, volara cabrón, y no, no podía, por un lado, y por otro, y no podía pasar, y voltear, hacia donde, venía la otra ambulancia, porque ahora, si quería, primero los abandoné, y ahora, si quería estar con uno, y quería estar con el otro, cabrón, al mismo tiempo, hijo de su pinche madre, entonces compas, por ahí, este, empiezo a ponerme, en paz con mi hijo, me decía, no papá, no te aferres, déjame ir, entonces ya me dijo, no, este, no abandones el camino, que me enseñaste, tú sigue en los grupos, con papá, sigue en el grupo, no, no te vayas, déjame ir, yo me tengo que ir, no hijo, no, no te puedes ir, cabrón, entonces, tuve que repetir, las mismas palabras, que es un día, me dijera, que no te vayas, no te vayas, hijo, quédate, y entonces, por ahí, este, por ahí, adelante, de las torres de satélite, sentí como su alma, salió de su cuerpo, se estiró, y aún, con sus manos así, carbonizadas, me apretó, imagínense lo que siente, un pinche alcohólico, hijo de su puta madre, que ha abandonado, toda una vida, por el pinche maldito alcohol, por los amigos, cabrón, a una familia, cabrón, llega el momento, que te arrepientes, cabrón, y quisieras, que Dios te diera más, que los dejara, para ahora sí, poderles, dar lo que necesitaban, hijo de su pinche madre, aquel afecto, aquel cariño, cabrón, aquellos abrazos, hijos, puta madre, pinche egoísta, cabrón, entonces, compas, hay, hay, este, en ese momento, cuando yo vi, que él expiró, su último aliento, cabrón, yo sentí, como su alma, salió de su cuerpo, y entonces, ya me quería, bajar de esa ambulancia, y correr, hacia donde venía, la otra, cabrón, para poder estar, con el otro, al mismo, ahora sí, quería estar ahí, con ellos, hijo de la chingada, los compás, cuando llegamos, a, a Lomas Verdes, me tienen que canalizar, a mí, bueno, a él, a un lugar, al otro, al hospital, y a mí, para eso, tengo que llegar al, al ministerio público, ya ven que hay un ministerio público, en los hospitales, y me empiezan a hacer preguntas, cuántos años tenía, si tenía sus vacunas, qué enfermedades había tenido, pues yo, qué hijo de la chingada, iba a saber, cabrón, si no, nunca estuve con ellos, cabrón, o sea, cosas que no pude, entonces, para eso, a él, ya lo habían metido, ahí a urgencias, y entonces, por el otro lado, ya me están boceando, para salir a dar los informes, del que había fallecido, cabrón, al mismo tiempo, hijo de su pinche madre, y es cuando, te abandonan las fuerzas, cabrón, es cuando llegan los arrepentimientos, de, aquel abandono, de tantos años, hijo de la chingada, siendo mis hijos, sangre de mi sangre, hijo de su pinche madre, pero eso yo no lo entendía, hasta que, cuando vives en carne propia, como se dice, cabrón, los estragos, que muchas veces, el destino nos, nos depara, y ya cuando estás en una agrupación, cuando estás en una recuperación, cuando ahora dices, que si no va a pasar nada, cabrón, y cuando llegan los verdaderos putazos, y no estás preparado, yo no estaba preparado, compas, entonces, compas, por ahí, este, me llaman, para el otro lado, mi hijo ya había fallecido, y me dicen, que si había un, que firmara yo unos papeles, para saber si había un órgano, que se pudiera recuperar, de mi, de mi hijo, para que le diera vida, a otra, a otra, a otra gente, no, un riñón, o no sé, algo, algo que, que les pudiera servir, y tuve que firmar esos papeles, cabrón, el día de hoy, no sé si mi hijo, si alguna parte de mi hijo, esté dándole vida, a otro ser humano, compas, entonces, salgo de ahí, y entro, me llaman, me gocean, entro al hospital, y veo a mi hijo, cabrón, esa pinche cena, hija de la chingada, no, las quemaduras, este, de tercer grado, cabrón, todo su cuerpo, no podía estar, tener contacto, en una cama, lo tenían colgado, de aquí, de las manos, así como una res, como pues, en una burbuja, este, así de plástico, porque él no podía tener contacto, con una sábana, o con una, con nada de eso, entonces, este, ver aquel, aquel hijo, cabrón, cómo estaba luchando, cabrón, luchando, para poder sobrevivir, y ver esa escena, cabrón, ahora sí, lo quería tener cerca, entonces, compas, cuando yo salgo, de ahí, de un lado para otro, en el otro, dar informes, también, este, lo canalizaron, para ahí, para, este, a Tequesquinahuaca, una funeraria, y yo tener que estar, al mismo tiempo, en los dos lados, ya, en esos momentos, llega su mamá, cabrón, con su hermana, llegan al hospital, ya, ellas, ya venían bien, más tranquila, inmediatamente, este, va y me busca, entonces, yo, allá dentro del hospital, en Lomas Verdes, no sé si han visto, hay una capillita, y hay un Cristo, y ahí me fui a postrar, cabrón, a, a entregarle, el alma de mi hijo, de aquel padrino, que estuvo, conmigo, cabrón, un poco tiempo, Dios me lo prestó, cabrón, y este, y pedirle, cabrón, fíjense, por un lado, le acababa de mentar, su madre, acá afuera, y allá adentro, le estaba pidiendo, cabrón, estaba ya loco, que, que se salvara, el otro, cabrón, entonces, para eso, no podía estar, ni en un lado, ni en otro, cabrón, a las, en la noche, como a las nueve, diez de la noche, iba yo llegando, con el cadáver, de mi hijo, de aquel padrino, de Saúl, aquel hogar, a donde, un día, fui feliz, cabrón, antes que me atrapara, el maldito vicio, hijo de su puta madre, porque si fui feliz, hijo de su puta madre, todos con paz, ahí estaba mi padre, aquel viejito, que me estaba esperando, cabrón, y nos abrazamos, y lloramos juntos, cabrón, y por el otro lado, ya me estaban llamando, a Lomas Verdes, otra vez, tenía que andar de un lado, para otro, hijo de su puta madre, la noche oscura del alma, hijo de su pinche madre, que en cuarto y quinto paso, dura, 24 horas, allá, la mía duró, casi un año, hijo de su pinche madre, por un lado, y para otro, la empresa me demandó, porque pensaron que yo entré a fumar allá adentro, o sea, no se habían percatado a nadie, de que se habían robado el pinche cable, pues compas, fue un tiempo cabrón, un tiempo a donde yo empecé a maldecir nuevamente, ya no quería ir a las experiencias, ya no quería saber nada del programa, pero los padrinos entraron al rescate, nunca me dejaron solo, iban, me sacaban, me llevaban a las experiencias, y allá en aquellas cadenas, me sentaban en medio, y hacían oración, por mi compas, entonces, este, yo tuve mucha ayuda, porque ahí en ese grupo cabrón, se juntaban como, ¿no?, ocho grupos, y todos me conocían, y este, y empecé a sentir ayuda, por un lado y por otro, entonces, cuando menos no me dejaron solo cabrón, porque yo si estaba ya generando el, el pinche suicidio, yo decía, no, ya ha muerto el pinche perro, se acaba la rabia, porque cada rato estaban cingando ahí, estaban los judiciales, estaban cada rato, a ver qué cosa es lo que, lo que yo había hecho, porque había generado esa explosión, compas, pasa el tiempo, y un día cabrón, un día llega, llega este, ya no había el dinero de donde, me drogué con los pinches bancos, vendí mi herramienta de trabajo cabrón, este, ya no tenía ni para poder trabajar, y luego me llamaban, a las audiencias, hasta, seguro sin bursa, porque estaba asegurada, por seguro sin bursa, y me llamaban el, el corporativo de, de la empresa, está en Querétaro, yo no tenía ni para los pasajes, y tenía que andar en las audiencias, y le dije a Dios, sabes que ya no puedo vivir, ya no puedo seguir así, ya, recógeme, llévame, porque yo mismo, entonces, un día que fui a una audiencia, a Lomas Verdes, a recoger unos papeles, compas, hay un puente, por ahí, casi enfrente, a donde hacían un tianguis, antes, no sé si lo hagan todavía, donde vendían payuca, y madre y media, los domingos, sábados y domingos, entonces, me subo a ese puente, a este, a esperar un pinche carro grande, que, si no quería, hasta cobarde, no quería sentir la pinche muerte, un pinche camión grande, y aventarme, chingue su madre, cuando pasara, ahí estaba yo esperando, entonces, para eso, se subió una persona, que nada más tenía las manos, y no tenía piernas, el puro tronquito, se movía como gusanito, y como se sube la escalera, y va pasando, por donde yo estaba ya, esperando el pinche camión, y se me queda viendo, y le da risa, yo dije, ¿cómo es posible, que este señor, tiene ganas de, de vivir, o sea, no, así como está, tiene ganas de seguir viviendo, y yo como estoy, bien completo, voy a hacer mi pendejada, no, entonces, mi hijo, cuando, como está en el hospital, un día que sepa que, pinche cobarde, va a decir, ya no le voy a echar ganas, entonces, eso me hizo pensar, y va a quitarme ese, pensamiento de ese día de suicidio, entonces, compas, me regresé, y seguí, seguí en el litigio, con la empresa, seguro sin bursa, o sea, y es que, quiero decirles, que no había dinero ya, para, para solventar un gasto, ni para los pasajes tenía, estaba yo endrogado, con los bancos, estaba endrogado, con la familia, y la, y solo mis compañeros, nunca va a estar solo, cuando estés en alguna agrupación, o sea, siempre va a haber alguien, que va, haga recolectas, que haga esto, y esto para sacarte adelante, y eso fue lo que me empezó a mantener nuevamente, porque yo sentía que, tan solo, entraron al rescate, compas, y ahí, fue un tiempo, cabrón, es que, que cuando pierdes la fe, porque yo ya andaba, en el camino, según de la fe, pero sin fe, hijo de la chingada, hasta que un día, se dan cuenta, que el cable, realmente, no existía, alguien se lo robó, para irlo a vender, ya ven que, el bronce, y el cobre, vale, alguien se robó, un tramo, como de 70 metros, una lana, pero, yo me metí, en un problema, bien cabrón, entonces compañeros, y precisamente, este día hoy, bueno, ayer, me hablan por teléfono, y yo ya no quise, saber nada, de esa planta, entonces, ya no, ni acercarme, me llaman, de esa planta, y me dicen, que si puedo ir a hacer un trabajo, y ya, este, lo pensé, pero dije, no, pues ya estoy en una agrupación, se supone que ya estoy, ya estoy, este, más o menos, ya estoy, bien, si puedo ir, y que me voy, desde ayer me fui, mañana, 9 de febrero, es, el aniversario luctuoso, de ese, de ese desmadre que pasó, entonces, yo llego a la planta, y lo primero que, que hago, me habían dejado el empaque, ahí en una bodega, y voy, y lo busco, y tengo que pasar, por ese, infierno, y volteé hacia arriba, y aquí arriba, en esto, se veían pedazos, así de plástico, de su obredor, de mi hijo, o sea, todavía existe eso, ahí, ahí está, entonces, por donde yo lo arrastré, así en la pared, hay plástico, así embarrado, a donde yo lo, en un momento dado, lo arrastré, entonces, llegó a mi mente, y me puso mal, el día de hoy, ahorita venía mal, es más, ni me acordaba, del compartimiento, hasta que me hablan, el padrino, y me dice, sabes qué, ya estás listo, porque nos vamos a ir, y fue cuando, me llegó el 20, y dije, ya tengo, hoy es el compartimiento, o sea, se me fueron, esa escena, de que vi el día de hoy, me borró todo, y tuve que retroceder, retroceder al pasado, entonces, ahorita que llegué, tuve que ir a conseguir, este, un, un, sal de uvas, me tomé, dos, porque tenía yo náuseas, o sea, me puse mal, cabrón, eso quiere decir, que todavía, aún estando, en una agrupación, no, no logro superar, cabrón, los traumas, del pasado, entonces, cuando alguien, se da cuenta, de que, de que no existía ese cable, me dice, no, pues ahora volteas, ahora tú les vas a cobrar, me dice el licenciado, les vas a cobrar, porque, pero imagínense, yo dije, no, lo que, lo que alcance yo a recuperar, no le va a devolver la vida, a mi hijo, y el otro, el día de hoy, compad, quiero decirle, que le eché un chingo de ganas, cabrón, salió delante, no tiene, los dedos, nomás tiene este tronquito, y este, de las dos manos, todo está quemado, tiene, cuando, lo estaban, estaba en el hospital, tuvo que, ser trasladado, fíjese, por un lado, se me daban los milagros, y por el otro, yo estaba mentando, la madre a Dios, alguien, una persona, me dice, oiga, ustedes, el papá de los niños, que se quemaron, digo, sí, dice, mire, aquí traigo una tarjeta, traía en su bolsa, abrió su bolsa, una tarjeta, de la fundación, Michimau, para los quemados, y entonces, me la dio, dice, hable, ellos lo van a ayudar, estando en lo más verde, sí, yo dije, sí, agarré y la agarré, dije, no, esta madre, y sí, que me quita la tarjeta, y ella marcó, y me dio la bocina, y me dice, dice, hable, dígales quién es, digo, mi nombre es fulano de tal, estoy en el hospital de Lomas Verdes, y mis hijos, sufrieron quemaduras, y le quieren amputar, los dos pies, y las manos a mi hijo, dice, no, no, no firme nada, ahorita vamos nosotros, este, me, Marcela Fernández, era la coordinadora, de la fundación, Michimau en ese tiempo, no sé ahora quién sea, entonces compás, me dice, en una hora llegamos, ¿dónde están Lomas Verdes? ¿cómo está vestido? ya les dije, dice, mire, va a llegar una camioneta panel blanca, como donde sacan las placas, y todo eso, y desde ahí vamos a hacer un enlace, para, para sacarlo de ahí, y nos lo vamos a mandar a, a Estados Unidos, y pues yo no le creí, compás, entonces, se me hizo eterno, hijo de su pinche madre, en esos momentos, este, me dice, no firme nada, váyase, escóndase, y en esos momentos, este, veo, que llega mi mujer, con su hermana, ahí al hospital, ya iba, ya iba bien, y ella no sabía, que había fallecido, su otro hijo, cabrón, o sea, no sabía, y me dice el doctor, usted es el que le tiene, que dar la noticia, le dije, no, pero ahorita no, no, si, cuanto antes, mejor, y entonces, cuando llega ella, y a hacerme su catarsis, nuevamente ahí, le dije, ven, sabes qué, que este, tu hijo falleció, como otra vez, ese dolor, hijo de su puta madre, ver sus ojos, cabrón, como, y su rostro, como, como se deterioraba, hijo de su pinche madre, toda esa pinche angustia, cabrón, de verla, como estaba desgarrada, cabrón, y el otro, quiero verlo, pero a ella no la dejaron pasar, no, escenas bien desgarradoras, hijo de su pinche madre, imagínense, sin rostro, sin nada, sin manos ya, o sea, todas las carbonizadas, cabrón, entonces, compas, por ahí, este, pues, nos venimos, le digo, ¿sabes qué? vamos a, se hicieron los preparativos, para, para este, sí, para el sepelio de mi otro hijo, cabrón, y luego tener que estar en el hospital, ahí, esperando, entonces, ella entró, y dio los informes, que me pedían a mí, y este, y así, fue pasando ese, ese, ese tiempo, hijo de su pinche madre, cabrón, el día de hoy, quiero decirles que, tuve que pasar muchas pruebas, hijo de su puta madre, para poder, estar bien, entonces, en la agrupación, nunca me soltaron, cabrón, siempre había séptimas especiales, me sentaban en una silla, ahí en la cruz, y este, me hacían oración, y todo, y hay, y hay, este, traigo en la mente, varias escenas, cabrón, que, que yo vivía, estando consciente, en mis cinco sentidos, cuando me estaban haciendo, la cadena de oración, y todo eso, ver, este, ver, este, pasaron, aquellas escenas, hagan de cuenta, que estaba yo, soñando, pero que estaba yo, despierto, cabrón, ver a mi hijo, como, desde pequeño, como fue evolucionando, cabrón, y ver, como, Dios me da licencia, de poder salir, de ese trauma, cabrón, es un tiempo, es un tiempo que, que, que no se mide, con hojas del calendario, compás, es un tiempo, que no se mide, con, el tiempo, que enmarcan, las manecillas, del reloj, cabrón, sino, es un pinche tiempo, de dolor, hijo de su pinche madre, de pruebas, de ácido, cabrón, de pruebas, de que, realmente, Dios te da la fortaleza, o a mí, me la dio, y de entender, que sí existe, cabrón, y que para esos momentos, cabrón, nunca debemos de perder la fe, y yo renegaba, de él, y le mal, lo maldecía, hasta que tuve que rendirme, cuando realmente haces un acto de rendición, cabrón, yo ya no podía, dejar de estar, este, había un chingo de dolor, o sea, siempre hubo, hubo dolor, hasta el día de hoy, todavía siento cosas, un día, cabrón, me tuve que derrotar, ahí en la hacienda, levanté mis manos, cabrón, y le dije, señor, apiádate de mí, señor, ya no puedo más, levanté mis manos, y me hinqué, me arrodillé, puse la frente en el suelo, y entonces, desde lo más profundo de mi corazón, le empecé a pedir, que me quitara ese dolor, que ya no quería sentir eso, ya no, ya no quería sentir aquella, cargar aquella culpabilidad, porque yo siempre estuve, cargando esa culpabilidad, compas, entonces, pues es algo que, bien cabrón, hijo de su pinche madre, ya cuando, cuando realmente, tenía la frente en el suelo, y empecé a hacer mi catarsis, sentí así como una mano, que me estaba apacheando el alma, hijo de su puta madre, y entendí, sentí algo así calientito, el dolor iba desapareciendo, poco a poco, levanté mi rostro, tomé una bocanada de aliento, cabrón, y le di gracias a Dios, me levanté, cabrón, y empecé a sentir esa paz, esa tranquilidad, cabrón, Dios mío, perdóname, si existes, yo sé que si existes, y hoy estás aquí conmigo, ya no quiero sentir esto, que estoy sintiendo, ni la culpabilidad, ni nada de eso, y empecé a sentir un alivio, compás, quiero decirte que, como les decía, yo, para el alcohólico, el drogadicto, la vida, es fantasía, yo si la viví, desordenada, desordenada, no me di cuenta, donde se fracturó, mi verdadero ser, por eso es que, todos esos estragos, me derrotaron, a causa del miedo, y la culpabilidad, porque no encontraba, un estímulo a mis complejos, y en el aislamiento, y en la soledad, vas perdiendo toda esperanza, pero hoy, hoy la guerra terminó, compás, haces un recuento, de todo lo que te ha quitado, y ahí en esa, en ese estigma, vas a encontrar, la fuerza que te ha de levantar, porque es necesario, recobrar la fortaleza, y las verdaderas carencias, emocionales, la fe, y este, quiero decirle que, a decirles que, muchos no lo logran, hay alcohólicos que caen, y vuelven a recaer, y todo, las fuerzas los abandonan, en el camino, y ver como es triste, cabrón, ver como terminan, cabrón, porque la rebeldía, no, no los deja, o sea, eso consiste en la rebeldía, entonces yo tuve que vivir, todas esas etapas, compás, para realmente darme cuenta, que cabrón, dentro de mí, nadie, nadie va a hacer nada por ti, dentro de ti, ahí está la fuerza, que te ha de levantar, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer, es necesario, les digo, recobrar la fortaleza, y las verdaderas carencias, porque, cuando lo logras, compás, entonces empiezas a sentir, esa tranquilidad, nuevamente, esa paz, cabrón, todo eso, que hemos perdido, los pinches alcohólicos, porque lo hemos perdido, cabrón, o sea, y no es que nosotros queramos, sino la vida, muchas veces, te torna, y te hace, pasar por, por los tragos amargos, como se dicen, cabrón, quiero decirles, compás, que, este, que ya la guerra, para Felipe, terminó, este, y hoy no pienso, desertar del programa, quiero seguir en el programa, compás, porque esto me ha levantado, me ha dado, las ganas de seguir adelante, no importa, cabrón, como sea, cabrón, aún con el alma fracturada, cuando hay iniciativa, cuando hay verdaderamente deseo, hay algo que brilla en tu existencia, miren, compás, hay veces, tenemos que pasar, por el crisol del fuego, el oro, para ser oro, tuvo que pasar, por el crisol del fuego, y ahí está la, la fortaleza, compás, precisamente, hay muchas cosas, que todavía tengo que hacer, compás, pero solamente él, es el que, el que sabe, compás, pues esa es parte, de mi historia, del día de hoy, de vida, compás, que, tengo que seguirle echando huevos, pase lo que pase, y como me dijeron, muérase quien se muera, yo tengo que seguir hasta donde, diga y muere, no, entonces, todavía traigo, el día de hoy, traigo problemas cardíacos, porque, los cómulos del cerebro, se me bajaron, y me taparon una arteria, ahorita me está tratando, un cardiólogo, compás, no sé, no sé qué tanto tiempo, pueda yo estar aquí, pero, gracias, por haberme permitido, estar esta noche, aquí con ustedes, hasta donde él me diga, gracias, compás, aplausos, 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 Gracias por ver el video.